Pues sí, pues sí, la verdad, porque es una plaza bonita, todo el mundo, era el equipo del pueblo. Era el equipo del pueblo, exactamente, güey, o sea, yo todavía me acuerdo de haber visto aquel gol del Shaggy Martínez. Ah, sí, el Shaggy, el Shaggy, ahí. No, del Scooby-Doo, que sale un bate desgrasado a Scooby-Doo, se me dicen las cosas más hermosas que puedo haber visto. Este, también otra vez, creo que es un equipo... Es histórico.